El agua es fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, y el progreso de la civilización ha estado ligado a su control y su consumo. Los primeros asentamientos se emplazaron junto a ríos, lagos o manantiales, de manera que hacían uso del agua de un modo natural, directo y limitado. A medida que la humanidad creció y se expandió, se fueron inventando y construyendo pozos, cisternas, presas, canales, acequias, acueductos, obras que permitían captar, controlar y distribuir el agua. La potabilización del agua ha sido un factor determinante en la mejora de la salud pública, en el aumento de la esperanza de vida de las personas y en el crecimiento económico. Para conseguir sistemas eficaces de tratamiento y redes de abastecimiento de agua potable, hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX. Es entonces cuando ciudades como Londres o Nueva York construyen sus redes de distribución de agua potable. Unos años más tarde, en 1890, nace la sociedad que dará origen a Global Omnium. Un proyecto empresarial que asume la responsabilidad de gestionar el ciclo integral del agua con criterios de respeto y protección del medio ambiente y el compromiso social de contribuir al progreso de todos. Global Omnium Global Omnium Gracias por ver el video